Placer inmenso para nosotros recibir a la doctora Ángela Pozo en un día especial, Día de las Mujeres. Buenas noches, Pozo, ¿y cómo te sientes? Buenas noches, Canalda, y a todos los amigos televidentes. Me siento muy bien de estar contigo compartiendo un momento en un día tan especial como es el Día de todas nosotras las mujeres. Mujeres luchadoras, principalmente las mujeres de esta provincia de Valverde, mujeres fajadoras, luchadoras, que se han interrogado, que están para capacitarse. Y en este día, más que felicitarla, hacemos un llamado a todo lo que estamos envueltos en la sociedad, a los legisladores, que más que una felicitación es trabajar unidas para luchar por los derechos que tiene la mujer, que son muchos y que han ido avanzando a medida del tiempo, han ido descollando ante la sociedad, han ido peleando o luchando por un mejor sitial. Le hago una exhortación a las mujeres, nunca desmayen, sigan hacia adelante, sigan educándose, sigan progresando, que ustedes son parte importante de esta sociedad. Si no la más importante, una de las mejores, son las que están llamadas al amor. Ustedes son la dadora de vida, primero Dios, después ustedes son las que dan el amor al prójimo, el amor a los hijos, el amor a los hermanos, es decir, a toda la sociedad. Así que mujeres, a luchar por sus espacios, a incursionar más en política, incursionar más en la sociedad para cambiarla, no se queden en un rincón. Quiero y le hago un llamado a las mujeres para que practiquen más la sororidad. La sororidad significa las mujeres juntas, trabajar juntas, amarse, quererse, es decir, como la complicidad. Hay que tener más solidaridad entre nosotras, las mujeres. Yo no quiero que sean un ente pasivo, un ente desde lejos. Yo quiero que las mujeres sean más activas en esta sociedad, sean más comunicadoras, vayan más a los hogares, vayan más a las calles, a donde están los problemas, que no se queden desde lejos. Y le hago un llamado finalmente a que se integren, a que la política no la vean desde lejos. Qué bonita, que podemos hacer un mejor trabajo. Miren la ley que hay, que trabajé junto con la legisladora Minutabar, de 16 días de activismo en contra de la violencia a la mujer. Esa ley que la celebran del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Tenemos que, nada más no en esa fecha, en toda la fecha, porque la fecha, los 365 días del año, son de nosotras las mujeres. Y tenemos que unirnos y tenemos que luchar para acabar con los feminicidios y para acabar con la violencia. Luchemos, mujeres, para sus derechos, para reclamarlo, que hay que hacerlo. Ustedes tienen derechos y deben ser reclamados.